Bueno, hoy Lorena, vamos a ver, la vamos a hacer la grabación del Plink de la Mina desde el punto de vista visión Loreline. Bueno, yo hoy quiero hacer mejor la Vuelta a María, porque el vídeo pasado parecía el Pato Lucas. Era la Vuelta a tu tía. Vamos a ver cómo sale. Bueno, empieza la aventura. Venga, andiamo. Arriba. Continuamos. Da mucho rollo, mirad. Yo lo estoy pasando chungi chungi, o sea, mental total. Y miro para abajo, como miro para abajo, me voy. Así que... Bueno, a ver... Bueno, ahora aparecemos aquí que... Somos unos montañeros, es un locurillo así. Nos hemos cagado, pero aquí estamos, yo ahora me siento orgullosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol pegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guayá! Otaca Es que mira donde estamos Hazme un resbalo ¡Adiós! Joder, este paso Esa mano ahí es buena ¿A dónde? Yo me he cogido allí, más allá Sí, pero yo tengo los brazos altos como tú Pero escúchame, tú cójate ahí y dame esa mano ¿Aquí me cojo, no? Sí, y esa mano, dámela a mí ¿Me caes? Cójame fuerte, ahí Espera, espera, espera Sube, 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 sube A pies, a pies, a pies Aquí está Ok Joder, Dios ¿Me llevo yo los palos? Aquí, Lorena, subiendo la montaña En los picos Brutal Ya, Lorena Qué brutal Qué? Hoy ha sido brutal, Lorena He pasado miedito He pasado miedito hoy Más emociones Voy a comerme la mitad de sándwich que me ha quedado Venga El otro día pasamos por el lateral de esta piedra Por donde están esas huellas Hoy hemos subido hasta la cima Y luego hemos bajado, pues bueno, esas huellas para no se ve Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Hombre, la verdad es que hoy ha sido un poquillo más emocionante Ha estado guay de Paraguay Bueno Segundo día Segundo ascensión al peak de la mina Ha ido muy bien Hoy ha habido un poquillo más de chicha Así que los que hacéis esquimo en serio diréis esto No es nada Pero con nosotros es una emoción brutal Y la hemos disfrutado como tal Y bueno, yo pienso que mucha gente que pueda ver el vídeo Y que tenga que hacerlo por primera vez Y coincidirá con nosotros Es que es una emoción muy guay Lorena se aporta como campeona Ahí la tenemos Te pasa miedito, eh? Bueno, un poco de miedito Pero, ¿sabes qué pasa? Que es la manera, eh? La manera de avanzar Es correr un poquito más de riesgo Un poquito más de riesgo Lo que hacemos No nos aventuramos Nosotros estamos conscientes de que nuestro nivel No es lo que debe ser para hacer según qué Y nos metemos a hacer según qué Y nos metemos en ese puntito Que tenemos un poquito de miedo Que la tensión está Y la disfrutamos como tal Es... Es súper guay Y el subidor luego es brutal Porque esos patios que tenemos ahí Y ascender por la roca No sabes, por aquí no Es por allí Mola mucho, mola mucho La verdad es que... Yo no me canso Sé que es la segunda vez que hacemos el pic de la mina Podríamos subir a hacer otro Pero esta es la primera vez que subimos Vimos la línea que hemos hecho hoy Y dijimos el próximo día la probamos La auto ya fue muy bonita La de hoy ha sido muy emocionante ¿O no? La del otro día fue muy... Fue súper chula Pero esta es que hemos ido por pala Hemos ido... Por pendientes muy producidas Un fallo... Un fallo era caerse para abajo Bueno, si te caías para abajo Te hacías mucho daño Bueno, la cuestión era no caerse Y... La nieve estaba bien También por eso nos hemos aventurado Porque la nieve... La nieve estaba... Estaba ahí con la cara al sol La nieve estaba blandita Y se podía ir progresando bien Si hubiera habido hielo Hubiera sido harina de otro costal Pero de momento... Ahí estamos Un saludo Un saludo Un saludo Segundo día Ayer... Teníamos a tope... A tope... A tope... Todo este parking... Todo... Ya veis lo que hay Cuatro furgonetas ahí abajo Y todo... Dos por tres premios para nosotros Hoy vamos a... Bueno... Ya nos movimos Nos quedamos aquí aparcados Porque... La verdad... Estábamos de puta madre... Estábamos tranquilos... Y ahora vamos a... Calzarnos los esquís... Ya los tengo preparados... Con las pieles puestas... Arrancaremos desde ahí... Y... Ascenderemos... Vimos un par de... Vimos un par de palas De las que queremos ir a... A tirarle hoy... Nos calzaremos los grampones... Subiremos un poquillo... Y... Y... Hasta mediodía... Comeremos... Y... Y para casa... Empezamos... Bueno... Segundo día... Acabamos de pasar por aquí al lado... Que hay un riachuelo... Y os digo... Ya verás tú... Me voy a ver para el río... Pero bueno... Yo voy siguiendo a este hombre... Que... A él no... No le gusta... Los oso... Ir por pistas... Así que mira por dónde me va metiendo... Yo lo voy siguiendo... A ver qué paso... Venga esa vuelta María... Un saludo... Venga... Te quedo un beche... help me to control... That thing... That's burning inside... My veins... So do it all... Te estoy grabando para poner los palos por el medio Te estoy grabando para poner los palos por el medio Vamos para grabarte bien Help me to control the flame That's burning inside my veins Cause after all You can take away my pain I hear you calling out my name I hear you calling out my name I hear you calling out my name I see it in the shadows I see it in the dark I see it when the light goes I see it in your eyes Wherever it follows I see it in the fire I see it in the dark 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 I see it in the dark